Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Policía Federal de México descubrieron un túnel transfronterizo incompleto bajo las calles de Nogales. El túnel de 29 pies de largo fue encontrado durante un barrido de túnel binacional de rutina del sistema de drenaje que sirve a ambos lados de la frontera. La entrada al túnel estaba ubicada en el piso de concreto de un sistema de drenaje. Una pila de tierra ocultaba la entrada del túnel que estaba cubierta por varias láminas de manera contraenchapada. Debajo de la madera contrachapada, un recorte de cemento tapó el agujero. El túnel tenía aproximadamente tres pies de ancho y cinco pies de alto en la entrada. Se encontraron herramientas de construcción y cableado eléctrico dentro del túnel que todavía se estaba construyendo diez pies debajo del nivel de la calle. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas continuarán monitoreando e inspeccionando el túnel incompleto hasta que esté debidamente asegurado y remediado con relleno de concreto. Este es el 123 túnel descubierto en el sector de Tucson desde 1990. La patrulla fronteriza del sector de Tucson trabaja en estrecha colaboración con socios estratégicos en México para detectar túneles en construcción para evitar el movimiento de contrabando ilegal, moneda, armas y personas a través de la frontera. El lunes por la tarde, miembros de la Guardia Nacional del Ejército asignados para ayudar a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos con seguridad fronteriza estaban monitoreando cámaras cuando observaron a un grupo de seis personas que cruzaban ilegalmente a Estados Unidos al sur de Azcaratepar en el suroeste del Paso. Cuatro individuos treparon por la vieja cerca de Maya de Alambre y entraron al canal estadounidense. Dos traficantes de personas que asistieron pero no intentaron cruzar regresaron a México. Los agentes que respondieron a la escena entraron inmediatamente al canal y desplegaron cuerdas de rescate en un intento de ayudar a un hombre, una mujer y un niño que ya estaban en el agua. Al principio el hombre rechazó la ayuda, lo que indica que él y su familia no querían entregarse sino que continuarían cruzando por su cuenta. Después de que el agente señaló el peligro de las lesiones graves o la muerte del niño, el padre finalmente cedió y agarró la cuerda. Los agentes sacaron a los tres del canal. La cuarta persona salió del canal y regresó a México. Los servicios médicos de emergencia llegaron y transportaron a la madre y al niño de dos años al centro médico de la universidad para una evaluación adicional. Los tres eran procesados de acuerdo con los procedimientos de la patrulla fronteriza. Esta situación podría haber terminado fácilmente en una tragedia, declaró el agente de patrulla jefe interina Gloria Chávez. Cuando el hombre rechazó la ayuda ya estaba luchando por mantenerse de pie mientras sostenía al niño. Estos canales son más peligrosos de los que parecen. Me alegra que todos los involucrados, tanto esta familia como mis agentes, hayan superado esta prueba sana y salva. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es la agencia fronteriza unificada dentro del Departamento de Seguridad Nacional encargada de la gestión, el control y la protección de las fronteras de los Estados Unidos y entre los puertos oficiales de entrada. La patrulla fronteriza se encarga de asegurar las fronteras de los Estados Unidos mientras hace cumplir cientos de leyes y facilita el comercio y los viajes legales. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.